Cuando más estás alentada Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quería desvanecer Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enferma estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud En mi pobre corazón Cuando más enferma estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud En mi pobre corazón Pues Señor ¿A quién creemos Señor Si no estoy aquí? Cuando más estás alentada Busco más a mi Señor Hay momentos que mi alma Quería desvanecer Pero sé que Jesucristo De mi no se apartará Cuando más enferma estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud En mi pobre corazón Cuando más enferma estoy Él me quita mi dolor Y me pone la salud En mi pobre corazón Así es tal vez Todo tan salto Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora la salud En mi pobre